Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Este viernes 22 de marzo se realizará en la Iglesia Internacional Encuentro con Dios una conferencia espiritual a cargo de Fernando León Manosalva, presidente de esta congregación. Es una conferencia que se llama Rompiendo Pacto, Maldiciones, Brujería. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja porque es una realidad de que muchas personas no avanzan, no progresan. Y muchas veces nos preguntamos el por qué. Y muchas, pero muchas veces están ligadas a maldiciones hereditarias que vienen y de eso precisamente trata la conferencia. El pastor Orlando González de esta Iglesia Cristiana de la misma manera recuerda que la conferencia tiene entrada gratuita al público interesado en la misma. Ese día viernes vamos a estar en el barrio Provivienda a las 5 de la tarde. La entrada es completamente gratis. Todas las personas están invitadas a esta conferencia de parte de la Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios. Vamos a estar tratando el tema, cómo entran las maldiciones a una persona, cómo se heredan maldiciones y vamos a estar ministrando y predicando la palabra conforme a este tema. La cita es en la calle 52, número 3727 del barrio Provivienda donde se encuentra ubicada la sede de la Iglesia Internacional Encuentro con Dios.